Sí, este era yo hace un año y medio antes de empezar a correr. Hola, buen día amigos. Hoy es el día uno de un reto muy importante para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, esta es la mitad de la quinta semana. No sé si es cuarta o quinta, estoy un poco confundido porque hasta el final de la primera semana empecé a comer bien. Luego fue lo de Nueva York. Así que ha sido el tratar de crear una rutina. Con Isma me he dado cuenta que si yo hubiera hecho esto solo, la verdad tal vez no hubiera avanzado tanto, al menos con los pesos que estoy levantando. Me ha hecho darme cuenta que puedo hacer mucho más de lo que yo pensaba. Entonces como que en la mente nos ponemos ciertos límites. Específicamente en este caso para mi cuerpo me pongo límites que digo, no, solo puedo levantar 7. Y termino levantando 12. Termino levantando 14. Cuando hay esta presión social. Pero que es un tipo de presión positiva. Al final de la segunda, tercera semana me pesaron y bajé 1.6 kilos. La neta si me agüité, si me desmotivé un poquito porque era muy poco para lo que yo esperaba. Pero pues también se atravesó el viaje a Nueva York. No pude hacer todos, todos, todos los ejercicios. Pero ahora sí que no hemos parado. He respetado todo completamente. Estoy muy nervioso porque en tres días me vuelven a pesar. Pero al menos ya sé que tengo una rutina y que yo me siento mal si no hago ejercicio. O sea, ya estoy así como acostumbrado de que tengo que hacerlo o me siento mal. Mínimo ya estoy creando este hábito y este esfuerzo que tengo que hacer. Entonces, en tres días me pesan. Estoy nervioso. Sí he visto fotos de antes y lo que llevo ahorita. Pero no me gusta verlo tanto. La verdad es que no creo que sea un cambio mágico. A veces muy poquito tiempo. Yo creo que todavía falta mucho, 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 mucho. Pero estoy emocionado. Estoy feliz. Sobre todo estoy feliz cuando acabo de hacer ejercicio. Odio mi bronceado. En realidad empezamos este día. El 17 y hasta ahorita llevamos cinco semanas. Yo lo estoy contando como que llevamos cinco semanas. Estos que son media rayita fue Nueva York. Que sí hice ejercicio, pero pues la neta siento que comí un poquito menos bien de lo normal. Ahorita voy llegando de correr ocho kilómetros. Y hoy hice creo que el mejor tiempo que he hecho. Que no se los voy a decir porque siento que no es nada bueno. Pero para mí personalmente y tratando de ser la mejor versión de mí sin competir con nadie más fuera de este cuerpecito. Es mi mejor tiempo y estoy feliz. Estoy emocionado de que hice buen tiempo escuchando la música correcta. Es que la música para mí es todo cuando salgo a correr. Así que sí, esta quinta semana ha estado bien. He comido un par de snacks que han sido saludables, pero no han sido de los que tengo que comer. Así que ya veremos cómo nos va en el pesaje de la próxima semana, que es en la semana seis. Estoy nervioso neado. Estoy temblando un poquito porque acabo de correr. Pero vean, estoy orgulloso de lo mojados que están mis shorts. Hasta se mojó la mesa. Y te doy mi playera. O sea, el gatito es de la espalda y como quiera se ve del otro lado. Así que creo que hoy sí hicimos bien nuestro trabajo. Oigan, me estaba sirviendo un poco de stevia. Y lo puse en la parte de abajo de la taza. Soy un tonto. Oye, bueno, ¿cómo te has sentido en estas últimas semanas en donde ya vimos más resultados? Las primeras dos semanas, después de que me empezaron la segunda semana, estaba cero motivado. Porque no vi nada de cambios. O sea, literal, vi el numerito avanzar y estaba igual que la otra. La semana cuatro cuando me empezaron ahí sí fue cuando ya vi un cambio. Y la neta, sí, no hay que fijarse en los números. Pero sí influye un chingo de que vale la pena lo que estoy haciendo. Aunque ya sé que cuatro semanas no es nada. Pero el ver que fueron dos numeritos que bajaron sí fue de que, ah, ok. Y en cuanto al ejercicio, creo que lo primero que aprendí es como no hacerme c***o. Porque cuando no entrenamos juntos, yo podría de que... Y hacerla con las de seis y saber yo qué puedo hacer más. Entonces creo que eso ha sido lo primero. Así como literal, si no duele, no sirve. Parte de los entrenamientos que hemos visto a lo largo de estas semanas, la verdad estoy súper sorprendido en el avance en cuestión de que ya entiendes, ya sabes qué sentir, ya hasta empiezas a adivinar lo que va a tocar. Entonces eso está muy padre, la verdad es que cuando, o sea, cada vez que entrenamos o cada vez que empiezas a hacerlo y que me dices, ya no siento nada con esto, voy por más peso, voy por más peso, eso es sinónimo de que vamos progresando, ¿no? Es que sí es el p***o de que, o sea, obviamente no es algo que estoy pensando todo el tiempo, pero sí te das cuenta de que, güey, pues somos una p***e máquina, en el sentido de que, si ya llevas X tiempo trabajando un pedazo de tu cuerpo, ese pedazo de tu cuerpo simplemente va a poder hacer más. Ya está como coaching. ¡Cinga, güey! No, pero es que bueno, o sea, había cosas que en sí me veo de que no p***es que sí puedo con esto. Y al principio tú mismo te das cuenta de que siempre tu primera opción de hacer algo era lo más ligero. Ah, o sea, lo menos que me di menos. ¿Cuál es la opción mínima? Y esa es la que voy a agarrar. Y ahorita ya no. Pues es que al principio me quejaba de que no tenías piedad, pero ahora agradezco que no tenías piedad. No, la verdad es que súper bien. Creo que el avance ha sido mucho. La estructura corporal también se te nota bastante. Digo, en este último chequeo que tuvo en el InBody, bajó mucho el porcentaje de grasa, subió su porcentaje de músculo. Digo, por ende, el hecho de estar entrenando como estamos entrenando, estamos viendo esos resultados y eso quedamos a la mitad. Ah, es verdad. O sea, cuando empezamos iba a ser dos meses, pero va a ser tres. Va a ser tres. Por petición de... Pues sí, creo que es como una muy buena adicción. En el sentido de que yo ya tengo... Voy a cumplir dos años trotando, corriendo. Esta es la... Cuando empezamos el reto fue cuando empecé a medir mis tiempos. Que la neta no he mejorado, pero estoy imputeado en el gym y solo quiero llegar a los ocho kilómetros. La neta. Sí he mejorado los tiempos, pero tiene mucho que ver con... Hay algo que todavía no he aprendido. Es mis tiempos de comida con mis tiempos de ejercicio. O sea, puedo ir recién comido al gym a veces y me siento de la... O como y espero media hora y ya me voy a correr. Y a veces es de que, güey, ando paseando las hamburguesas, ¿sabes? Sí, eso es bien importante porque tu cuerpo todavía necesita adaptarse. ¿Pero hay qué pedo? Hay, por ejemplo... Digo, yo regularmente sí puedes consumir alimentos antes. Yo siempre recomiendo que mínimo una hora antes. Pues puede ser que depende de lo que te toque en tu menú. O sea, pues si te toca, por ejemplo, un desayuno completo. O sea, si te toca tu desayuno, una hora después puedes entrenar. Que de hecho, normalmente, por ejemplo, para las sesiones que estamos haciendo de gym, ocupa comer y a veces me llega y me acaba de levantar y no comí nada. Entonces, siempre se lleva su regañito. Porque la verdad es que el gasto energético o lo que el cuerpo se autopide de energía para entrenar lo que estamos entrenando, pues es pesado. Y si no le damos como gasolina o combustible al cuerpo, pues menos va a agarrar. Ya ahí le va agarrando poco a poco a las comidas como para no irse en ayuno o tratar de levantarse más temprano para llegar a tiempo, ¿verdad? Como comer, entrenar a tiempo, cumplir con los tiempos de... Él corre en la tarde, le agrega un poco de carne. Me da miedo marearme. No me he mareado, así muy feo. Pero me da miedo así como, güey... Y si quedo ahí, por no desayunar, por levantarme tarde, güey... Sí, y más que nada porque... Las rutinas están pesadas. O sea, las rutinas la verdad es que si nos aventamos nuestra hora y media o dos horas bien planificadas del entrenamiento. Yo traté de hacer el mayor trabajo posible para poder dedicarme al 80% al reto, pero ya llegó un momento en el que estoy dejando de hacer otras cosas porque llego bien cansado del gym. O sea, llego cansado del gym y aparte tengo que hacer una hora de cardio y a veces abdominales o así. Entonces, a partir de ahora, aparte de la tachita roja que es de ejercicio y de comer bien, tengo que agregar una tachita negra al calendario que significa que trabajé en cosas que no tienen que ver con mi cuerpo porque... De nada sirve darle todo a estar fit o tratar de ser más saludable y luego abandonar todo lo demás. Entonces, mi reto ahora de esta segunda mitad, por así decirlo, es echarle huevos, también chambear porque no nada más puedo... Eso es súper importante porque creo que hay veces que le ponemos nuestro 100% a algo y descuidamos otras cosas. Entonces, oigan, si son jóvenes, háganlo ya, no se esperen, ¿qué pedo que hasta ahorita estoy haciendo esto? Veo, empezar, de verdad. Para los que no son jóvenes y quieren empezar, pues... Bueno, o sea, somos jóvenes, pero hay gente muy joven viendo esto que igual ya creen que así van a ser siempre o que así son siempre. Tú, niño de familia de 8 años, ponte a correr. Si estás en secundaria o prepa, no hay este bullying como antes, creo yo, pero sí decir, ¿sabes qué? Así soy yo, o sea, siempre voy a ser esta persona, ¿sabes? Y llega un punto en el que puedes decidir ahora cambiar cómo vas a ser. Está bien cabrona la motivación, pero bueno, para eso son estos videos. Digo, claro, claro que debes de aceptar como eres, pero si es algo que no estás haciendo nada al respecto y simplemente te sientas cómodo a decir, Ah, pues es que aquí estoy bien porque ya lo tengo. Entonces no te estás aceptando realmente, te estás comprando tu propia mentalidad negativa. O sea, te estás comprando tus propias excusas. Estaría bien ver cómo va a estar estas dos semanas. Todo dos veces a la semana. Sí. Ok. Esto quiere decir que el lunes a domingo vamos a trabajar dos veces todos los grupos. O sea, pierna dos veces, espalda dos veces. Porque se la estamos yendo el domingo al gym. Nas de Dios. Y el pecho, que es como dice la canción. Nas de intentita. Esta es como la semana seis, si no me equivoco. Ha habido uno que otro momento por los viajes en los que no sé en qué semana estoy y me siento mal cuando estoy de viaje. Ya sé que eso lo tengo que trabajar para que pueda hacer todo. Pero ahorita estoy echándole demasiadas ganas y por eso me siento raro cuando voy de viaje. Pero bueno, esto es como vamos ahorita. Y me siento bien. O sea, me gusta. Me quemé horrible. Ahí va, no sé. Siento que todavía un chico de trabajo, pero... Por cierto, ayer fue uno de los retos más cabrones del reto porque me invitaron para estar en la portada de una revista de comida. Y eso está chido porque yo me la paso comiendo y está chido que reconozcan que eres alguien que come. Entonces, la portada era yo dándole una mordida a pizza y trajeron un chorro de pizzas y yo tenía que estar dándole una mordida a la pizza cada segundo. Obviamente eran mordidas actuadas. No era de que, ojo, si no hubiera comido, no sé, como cinco pizzas. Pero lo bueno fue que no le di un solo bocado. O sea, neta estaba concentrado en, obviamente, verme bien, modelar, pero en no morder la pizza porque todos amamos la pizza. Solo fue difícil, pero lo logramos. Muy bien, pues seguimos con el reto. Tuvimos una semana en donde le llovieron viajes por todos lados. De sábado a sábado fue México, que se fue a Miami y se fue a Sayulita. Tuvo una campaña por ahí muy padre que ya después les platicará. Fue una semana muy complicada estar monitoreando porque, como ya habíamos dicho, el hecho de estar viajando es complicado. En México sabemos que no tiene problema porque allá pudo ir al gym, tenía sus tiempos, organizaba sus juntas conforme a sus actividades, sus entrenamientos, su comida. Todo era más fácil. Se va a Miami y se fue con un grupo de personas en donde compartía agenda, o sea, donde compartía lo que iban a hacer, los horarios, a dónde iban a ir. Entonces, creo que fue complicado, más que nada porque luego acoplarte como que al horario en general con todos, pues es aventarte una moneda al aire a ver qué vas a hacer, ¿no? O a ver en qué horario te puedes acomodar. Ya salimos a correr, ya cumplimos. Aquí en Miami. Fueron tres días en los que él no pudo entrenar bien. Yo como que ya le mandaba su programa, pero pues fue complicado porque no estaban en un hotel, o sea, no había gimnasio. Y en Miami, pues estaba, tenía como que muy contado el tiempo. Allá, de repente veo una historia que sube Héctor comiéndose como una torta de langosta, algo así. La verdad no entendí bien qué era. Pero justo es de lo que estábamos hablando últimamente, que estamos empezando a enseñarlo como a identificar un poco más el cómo poder disfrutar o hacer un balance en nuestra comida, en lo que hacemos, sin necesidad de arruinar este proceso, ¿no? Ahorita estamos muy estrictos por el hecho de que estamos en un reto, del hecho de que estamos siendo como el líder de estos tres meses, de que va a ser un resultado que realmente va a valer la pena. Obviamente sabemos que la vida no es sostenible así, sabemos que todos nos gusta lo dulce, sabemos que todos queremos salir con nuestros amigos, tenemos cenas. Pero justo cuando estamos como en una concentración donde realmente quieres esforzarte lo suficiente, es realmente esforzarte, es realmente amarrarte los pantalones, es realmente hacerlo. Es muy complicado porque viajar no es nada sencillo, normalmente cuando viajan todo el mundo les vale todos los aspectos, hasta lo que dediques a esto, pero creo que en ese viaje justo sube esa historia donde se vea como una torta de langosta, algo así. Y le escribo porque en todo lo estoy molestando, en WhatsApp, en Instagram, en todos lados lo estoy molestando, justo cuando vea algo que no debe de ser. No es que pase algo, simplemente es que ahorita nuestra mente es muy poderosa. Si empezamos a entrar en un trance de comodidad, de ya me siento delgado, ya me siento bien, ya siento resultados, nuestro cerebro empieza a jugar a nuestro contra. O sea, empiezas a decir, ay no pasa nada, que tanto es tantito, o lo sueltas. O es más fácil que recaigas en el hecho de soltar la dieta por el hecho de decir no pasa nada. Entonces realmente no pasa nada, siempre y cuando esté bien guiado esa comida que vas a obtener, pero justo me dice, es que es langosta, está bien, nada más no me comí el pan. A veces el pan es lo de menos, es una torta donde tenía mayonesa, tenía mostaza, tenía chipotle. Entonces no es solo la langosta, es la grasa de la mayonesa, la grasa de los condimentos, la sal, el aceite, está freído. Entonces el pan es lo de menos. Le dije de que oye, trata de buscar lo más limpio posible, o sea, aunque comas un poco más, por el hecho de estar yendo a restaurantes, pero lo más limpio posible como arroz, un salmón, un pedazo de carne, algo que esté rico, pero que valga la pena. Ya después de esa pateada de trasero, pues él me pasaba sus fotos donde se vio un pedazo de salmón con arroz y verduras. Comida súper saludable y eso está súper bueno de poder ver con ustedes o hablar de, o sea, que puedes ir a algún lugar y consumir fit. Me explico, rico, saludable, no simplemente por decir que vas a ir a un restaurante y tienes que comer mal. Entonces eso ya es lo que estamos viendo. Fue lo más difícil esa parte del viaje porque después de esa comida empezó como que agarrarle la onda. Empezó a comer saludable, batallaba porque no estaba entrenando mucho. Y la verdad es que pues una de las cosas que sí admiro de Héctor es que pues ya le agarró como que el ritmo a la entrenada. O sea, si no entrena, se siente mal. Correr es parte de él, ir al gimnasio es parte de él. Y eso es muy bueno, o sea, como que en el área de disciplina ya lo siente. O sea, ya él está pues concentrado en lo que está haciendo y eso está muy bien porque ya para que lo deje está difícil y eso está excelente. Eso pasó en la semana y después se fue a Sayolita, comió mariscos lo más limpio posible. Eso no hubo problema. Si entre no mejor porque ya había espacio en su habitación, ya eran tiempos un poquito más abiertos a lo que él estaba haciendo en cuestión de horarios, ¿no? O sea, de en general. Y ya, esa fue la semana más complicada porque viajó literalmente de sábado a domingo. Entonces, no nos vimos en ese tiempo, pero estuvimos ayudando un poquito con su entrenamiento. Poco a poco, él ya va aprendiendo técnicas de entrenamiento, sistemas de entrenamiento. ¿Por qué así? ¿Por qué asa? Y al principio no lo sabíamos. Poco a poco va aprendiendo, entonces eso es muy gratificante de que está aprendiendo porque quiere decir que está haciendo las cosas con gusto, con pasión. Y que aparte le está gustando los resultados. Esa fue la semana que, digamos, fue un poquito más complicada. Vamos a ver los resultados, a ver cómo nos fue en esa semana de sábado a lunes. Este es el final. Final de la semana 8. Es casi el inicio de la semana 9 de 12. O sea que llevamos 60 y pico días haciendo el reto. Pero bueno, vamos a darle. Ya, este soy yo. No sé. Ay, Dios. Ok, pues una semana más, una semana entrenando, una semana más comiendo bien. Ya se nos está acabando el tiempo. Nos queda un mes exacto para finalizar este proceso de tres meses. La verdad es que estoy súper contento. Estoy súper emocionado con los resultados de Héctor. Ya cada vez se exige un poco más. Se ve que trabaja bien, se ve que la aprende. Siempre quiere más, siempre me pregunta qué más, qué más, qué más. Ya quiero que vean el final de este video. Yo creo que pocas personas deciden tres meses dejar a un lado su vida en general. O sea, demasiadas cosas que tienes, que estás acostumbrado a hacer por ti. O sea, por hacer un cambio para ti. Siempre queremos empezar, pero a veces es bien complicado. Esta semana entrenamos muy bien. Esta semana ya a partir de, desde que inició, metimos un poquito más de entrenamiento para compensar ese viaje que tuvo a Miami un poquito. Metimos un poquito más de carga, metimos un poquito más de cardio. Y ahorita anda con todo. Conforme vaya acercándose ya ahora sí, las últimas cuatro semanas, vamos a ir apretando un poco más en la alimentación. Que va comiendo súper bien, nada más que vamos a hacer un poquito de cambios. Y vamos a empezar con los demás. ¡Ahora! ¡Ahora! Esta es la semana nueve del reto. Faltan tres semanas, estoy nervioso. He estado viendo muchos videos sobre transformaciones y a veces siento como si, aunque llevo progreso personalmente y estoy orgulloso y estoy feliz. A veces sí siento como que me veo como el antes de otras personas, antes de su transformación. Y eso me hace sentir un poco mal, pero son pedos mentales míos que tengo que luchar contra esa inseguridad. Y esto es el comienzo. Yo sé que ha sido un gran esfuerzo, pero es algo que tengo que volver parte de mi vida. No simplemente, ¡eh! Hice un video y me tardé mucho en grabarlo y es todo. No. Es un reto ahorita, pero es algo que tengo que mantener. Son hábitos que tengo que mantener por el resto de mi vida. Pero sí, así me siento. Me siento muy bien. Estoy orgulloso, pero tengo que entender que esta no es la meta y este no es el final, sino de verdad disfrutar el hacer ejercicio, disfrutar el comer bien, disfrutar cuidarme. Así es como vamos hasta ahorita. Estoy feliz porque siento mis pectorales duritos. Eso está padre. Así que estoy emocionado por eso. Así vamos ahorita en la semana nueve. Me siento bien. Estoy emocionado por eso. O sea, mis pectorales sí siento una diferencia antes. Así como... Ya no es de que... No sé, me siento bien. Estoy feliz. Estoy satisfecho. Sé que todavía falta un chingo. Y sé que para muchas personas esto es como el antes. Pero para mí esto es... Estoy feliz. Estoy emocionado. Venimos al Mochomos porque Xpania está grabando un reto de comer taquitos. Y yo estoy siendo fiel al reto. Y ni siquiera voy a pedir vino, ni siquiera limonada. Pedí agua, ¿ok? Así que Isma, cuando veas esto date cuenta. Te estoy echando a ver. Último mes. Último mes. Último mes. Último mes. Peddesto mes. Pedd филь... E. Peddesto mes.